Pudrá destruirse la selva, las raíces podrán perderse Los recuerdos podrán fundirse y perderse entre la niebla La tierra podrá tragarse, los amuletos perdidos En cada foso de la tierra existe un árbol dormido Yo ya hice mi promesa, yo le juré a esta tierra Ser el guardán de la vida, proteger la naturaleza Los jazmines pueden irse, porque la tristeza mata Mientras viva solo un pez, el mal será mi batalla Hay tierra, qué privilegio vivir sobre tus arenas Yo te cuido y cuidaré hasta el día en que me vaya Yo ya hice mi promesa, yo la juré a esta tierra Ser el guardán de la vida, proteger la naturaleza Yo ya hice mi promesa, yo le juré a esta tierra Ser el guardán de la vida, proteger la naturaleza Proteger la naturaleza Yo ya hice mi promesa, yo la juré a esta tierra Ser el guardán de la vida, proteger la naturaleza